La población que domina una lengua indígena supera los 40 mil habitantes. Ernesto Slava nos tiene más información. En Baja California, 41 mil personas hablan alguna lengua indígena, el doble registrado en el Censo de 1990 cuando se contabilizaron 18 mil 177 habitantes. Se trata de una comunidad que representa el 1.45% de la población que habita en el Estado de acuerdo al Censo de 2010 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. De los 41 mil 5 personas que hablan alguna lengua materna, 1.398 son monolingües, es decir, no hablan español. Uno de ellos es Tomasa, oriundo de Guerrero que solo habla mixteco. Llegó a Tijuana hace más de 10 años. Vive en la colonia Altiplano. Hace un mes incendió su hogar y le ha sido difícil comunicarse con otros para pedir ayuda. La hija de Tomasa, Fidelia Apolinar Andrade, ha sido la intérprete y reconoce que su español tampoco es fluido. La señora dice que ahora que ella pide ayuda a las autoridades para que le ayude a construir su casita. Y era unos hermanos que... que puso su... un cuartito nada más, pero no cabe para todo. Tiene muchos niños también. Y ahorita todavía no hablo bien tampoco porque me hace falta... me hace falta, este, aprender español. Y, este, me ha sido difícil también porque tengo, tengo mucho niño también. Y, este, pero gracias a Dios, poco a poquito, este, voy a salir adelante. En Baja California se hablan 11 lenguas maternas. De los 41 mil que dominan alguna, 43.2% hablan mixteco, 11.1% zapoteco, 7.2% náhuatl, 6.6% triqui, 4% purépecha, 2% tzotzil, 1.7% lenguas nativas de la región como kumiai, paipai, cucapá, cochimi y kiligua, 1.6% miche, 1.2% setal, 1.1% otomí, 1% yaqui y mismo a proporción para los hablantes de maya. El 56% de la población de hablantes de lenguas indígenas de todo el estado se concentra en Ensenada, casi el 5.4% de la población municipal del puerto, mientras que la 1.2% de los habitantes que en playas de Rosarito dominan alguna lengua materna, en Tecate el 0.9%, en Tijuana el 0.8% y Mexicali el 0.5% de su población municipal. A mí no me gusta hablar de pérdida cuando hay contacto lingüístico por migración, sino de enriquecimiento en la zona, en la comunidad. Por lo tanto, Baja California sí ha visto altamente enriquecida por este encuentro lingüístico que ha tenido lugar de unos 30 años para acá, todavía con mayor fuerza en la región. Y Tijuana, sobre todo Tijuana, es una ciudad que se caracteriza por este crisol cultural que se refleja también en la lengua. La tarea de las autoridades estatales y municipales en Baja California es contar con las herramientas básicas para comprender y atender la problemática de cada una de las lenguas maternas que sobreviven en la región y que seguirán fortaleciéndose con el fenómeno migratorio del centro y sur de la República Mexicana. Roberto del Ángel y Ernesto Eslava, en síntesis. Nadie sabe cuántas personas viven en los huecos del canal que atraviesa Tijuana, bajo los puentes, en las alcantarillas, perdidos entre los matorrales, en los hoyos que han hecho los viciosos para resguardarse de sus enemigos y de los policías. Las redadas que se han hecho por encargo del doctor Guadalupe Bustamante han tenido y tienen un propósito de salud pública y son muchos los que han sido rehabilitados por la tenacidad de ese funcionario excepcional. En las últimas fechas, los hechos violentos que han sorprendido a la sociedad fronteriza, porque tienen origen en los vericuetos habitados del largo canal, nos mueven a sugerir una minuciosa inspección en la zona mencionada, con la finalidad de encontrar, pensamos, cientos de hombres y de mujeres que viven en la oscuridad del vicio de las drogas y que en su peligrosidad reflejan una realidad que se había alejado de los medios, pero que está regresando en forma lacerante para una ciudad que se supone vive en orden, en paz social, en acatamiento a los más más elementales requisitos de legalidad. No se trata de echar a volar las campanas de la elocuencia ni hacer ruido con el esfuerzo de las policías. Se trata de que, con discreción pero con interés, se revisen todos los agujeros donde es susceptible la convivencia humana, aunque sea en la forma menos recomendable. Puede la policía preventiva hacerse acompañar de autoridades sanitarias, de migración, de paramédicos de la Cruz Roja y de la Procuraduría de los Derechos Humanos, para que no se deje ningún detalle sin cubrir, porque lo que encontrarán les provocará repulsión, coraje, lástima o cualquier otro de los sentimientos con los que nos manifestamos los seres humanos. Las deportaciones se suceden con la frecuencia que les imponen las autoridades del vecino país del norte. Son montones de hombres y de mujeres, de niños también, los que son echados como objetos a nuestro país. Los policías nuestros no revisan de quiénes se trata. Prueba de ello es que un cubano recientemente deportado mató a una chamaca que estaba enferma. De ahí que se requiere que las policías hagan su trabajo para garantizar que el canal y de ahí no brota peligro alguno. Será fácil la revisión si, como se espera, exista la voluntad gubernamental de hacer algo bueno para nuestra ciudad de Tijuana.